Y con más fuerza ¡Aceituna, mami! ¡Aceituna, mami! Mi corazón llora del dolor Ahorita ya está a punto de morir Sé que fui sincero y fiel Y nunca fui correspondido Y ahora soy el más querido Se acabó, se acabó, se acabó todo para mí Se acabó, se acabó, no tuve suerte en el amor ¡Sabor! ¡Sabor! Se acabó, se acabó, se acabó, no tuve suerte en el amor Mi corazón llora del dolor Ahorita ya está a punto de morir Sé que fui sincero y fiel Sé que fui sincero y fiel Y nunca fui correspondido Y ahora soy el más querido Se acabó, se acabó, se acabó todo para mí Se acabó, se acabó, no tuve suerte en el amor ¡Aceituna! ¡Aceituna! Se acabó, se acabó, se acabó, no tuve suerte en el amor Mi corazón llora del dolor Ahorita ya está a punto de morir Sé que fui sincero y fiel Y nunca fui correspondido Y ahora soy el más querido Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó todo para mí Se acabó, se acabó, no tuve suerte en el amor Que, 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 que ¡Gracias!